Muchísimas gracias, señora rectora Teresa García Gasca, honorables miembros del Presidium, muy distinguida concurrencia. Estuve la primera vez en Querétaro, allá por el año 1992. Estábamos haciendo una gira con la Orquesta Sinfónica Nacional y nos presentamos en el Auditorio del Instituto Tecnológico de Querétaro, que estaba totalmente abarrotado para presentar un concierto didáctico. Y desde entonces sentí una identificación, una afinidad con el maravilloso público queretano, que muy poco tiempo después se corroboró y que incluso se incrementó. Y digo esto porque ya para 1996, una vez constituida y configurada la entonces Filarmónica del Bajío, que como ya se dijo, fue resultado de un proyecto iniciado conjuntamente por los gobiernos estatales de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Estuvimos aquí dando nuestro primer concierto en esa configuración en el Auditorio Josefa. Eran los tiempos del gobernador Mariano Palacios, quien también estuvo presente en ese concierto. Recuerdo muy vívidamente que tocamos la magnífica obra Los Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky en la orquestación de Maurice Rabel. ¿Y cuál sería la decisión del destino que apenas unos años después, ya para la primavera de 1992, esta magnífica, maravillosa orquesta se había mudado a esta histórica y grandiosa ciudad de Querétaro? Llegamos en efecto, como ya se dijo, como la Filarmónica del Bajío Querétaro. Recuerdo que brindamos un concierto en el Auditorio Josefa, que tenía como programa la obra Redes de Silvestre Revueltas, que ha sido uno de mis, dijéramos, de mis intentos y de mis propósitos más importantes, el incluir siempre o cada vez que lo permita la situación obra de autoría mexicana. Y después de esa pieza, la Novena Sinfonía de Beethoven, ante un pletórico Auditorio Josefa Ortiz, que realmente se desbordó de euforia y que a todos nos contagió con ese entusiasmo claro, provocado también por la grandiosa música de Beethoven. Y al poco tiempo, ya una vez constituido el patronato, le dio ese patronato a la Filarmónica de Querétaro su carta de naturalización y la convirtió en la Filarmónica de Querétaro. De hecho, hoy me honra mucho que esté entre nosotros el presidente de ese patronato, don Luis Rubio, a quien agradezco su presencia aquí hoy en esta noche. Y agradezco mucho los tremendos apoyos que brindó en aquella ocasión, aquellos años magníficos. También quiero decir que ese proceso de cambiar de Guanajuato a Querétaro fue impulsado en su momento por dos de las integrantes más importantes y de mayor trayectoria en la orquesta y que gracias a su afán, su empeño, su entusiasmo por mantener vivo ese proyecto, finalmente ese proyecto sigue hoy vivo aquí en Querétaro, 37 años después de su fundación. Está también aquí con nosotros una de estas personas, la otra muy querida también para mí, lamentablemente falleció este año, pero la virionista Silvia Tejeda está aquí presente y agradezco mucho su presencia y subrayo el tremendo impulso y apoyo que dio, que hizo posible que la orquesta llegara desde esa perspectiva de sus integrantes hasta esta capital queretana. La música, desde luego que ha sido siempre el motor de todo. Y recuerdo que en una ocasión vi una película sobre una novela de Nick Hornby y la película iniciaba con un close up al protagonista principal que preguntaba, ¿qué fue primero, la música o la tristeza o la tristeza? Y luego se derivaba en una trama ahí que tenía que ver con los desamores del protagonista. Y después me encontré con un texto maravillosísimo del excelso poeta alemán Rainer María Rilke, que en su elegía, número uno, hace referencia a un caso muy emblemático de la mitología griega y que refiere a que había un joven bellísimo en una ciudad que obedecía el nombre de Lino y que Lino en un momento dado fue mordido por una serpiente venenosa y falleció. Y eso llevó a toda la comunidad, a todo ese pueblo, a una tristeza realmente fuera de control y fuera de toda expectativa. Se reunió en la plaza principal toda esa comunidad, jóvenes, viejos, mujeres, niños, etc. Y era tan profunda su tristeza que todos a raíz de esa tristeza empezaron a temblar. No aguantaban que el personaje amado de esa comunidad hubiera fallecido. Y dice Rilke, y a raíz de esa manera en que estaban temblando todos, se fue generando una vibración en el espacio. Y desde esa vibración apareció la música. La música es algo que no podemos describir. Y es algo que yo quisiera, para terminar, referirme en lo que constituye mi credo ante esta excelsa manifestación del espíritu humano. Dice, la música es tiempo sustraído del tiempo. Su morada es el espacio. Su lenguaje, la vibración. Su sonido, memoria de terrenalidad. Su canto, mirada que atrapa. Su silencio que acalla y su ser la plenitud. La música es un misterio que en algún momento nos es revelado. Nos es revelado por un momento. Y también es una revelación que nos perturba por su fugacidad y cuya plenitud nos envuelve y nos posee. La música es un acontecer que nos cuestiona y nos desnuda, que nos remite a Dios. Y la música es Dios quien la puede resistir. De corazón agradezco a la Universidad Autónoma de Querétaro y a sus autoridades esta distinción, este galardón que corrobora mi compromiso con la música, con la cultura y que desde Querétaro se ha mantenido vigente. Y que ojalá así sea para bien de Querétaro, para bien de todo el país, para bien de nuestro espíritu, para bien de la patria. Muchas gracias a todos. Gracias.